El director de la PED número 10, ¿los papás se convocaron hoy, las familias, porque tienen una situación con las clases de educación física? Cuéntenos de qué se trata. Sí, lo que pasó es que nosotros desde la escuela y junto con los profesores de educación física intentamos darle una solución definitiva al hecho de no tener un gimnasio cerrado. El gimnasio que tienen que hacer, bueno, hay un montón de promesas de hacerlo, pero todavía no están hechos, está dentro de los planes originales del colegio. Y bueno, fuimos a todos los... Hace tres meses que andamos atrás de un gimnasio para la escuela, fuimos a todos los clubes, todos dijeron que tenían ocupado en el horario que nosotros les presentábamos. Y entonces al final la municipalidad nos ofreció la sede barrial del Otaño y de acá del Centenario. Nosotros les pusimos a los padres que íbamos a estar en esos lugares, dando educación física en los mismos horarios, con los mismos profes, pero bueno, el viernes en esa reunión, que eran como 70, 80 padres, decidieron no mandar a los chicos a ese lugar, que sigamos dando clases acá, y gestionar un pedido al gobernador por el... Siguen estando los mismos inconvenientes, porque no es un lugar cerrado, sabemos que cuando hay viento, cuando hay mucho frío, cuando... Bueno, a veces arrancamos en vez de a las 8 de la mañana a las 10, pero bueno, es lo que quieren ellos hasta que nos den una solución definitiva. Es cierto que esos lugares son... Tienen una cierta inseguridad, no adentro del gimnasio porque está totalmente aprobado, sino fuera. Y es lo que les preocupa a los padres. Nosotros no vamos a ir contra la decisión de los padres, porque ellos firmaron un acta donde dicen que no van a mandarlo, y no son 10 padres, son 80 padres. ¿Van a quedarse en el mismo establecimiento de Ducati? Nos vamos a quedar acá, vamos a quedar acá dando clases, y bueno, veremos después cómo charlamos con la municipalidad todo esto, que tuvo la buena intención la municipalidad de darnos los espacios y nos los cedió. Se empiecen las cloacas, que vienen todos centrales, se empiecen las 9, y una, los talleres, se empiecen las... O sea, que la inversión para hacer es impresionante. Eso es lo que tienen esos talleres. Son... Yo me encanta la propuesta, pero no van a poner trabajo, por eso es que van a tener que poner plata. El municipio no se hace cargo, porque nunca se hizo cargo. Nunca se hizo cargo, nunca, por todo en absoluto no se hizo cargo. No, foto no. 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 Al mediodía, al comandero de mi hijo, iban cruzando el puente de acá, de Bofoni, iban siete chicos, y un chico los asaltó todos. De acá a la mediodía. ¿Y cerca de la policía? ¡Gracias!